Gracias por continuar en sintonía con nosotros, a ti que nos bestes de todas partes de República Dominicana, Estados Unidos y todo Puerto Rico. Es momento de recibir al candidato a la presidencia de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Guas Recinto Santiago, quien conversa con nosotros sobre su propuesta y mucho más. Él es Wellington Herrera. Bienvenido. Un puerto plateño, Patricia, que se está robando el cariño, el corazón y sobre todo mucho entusiasmo tiene en su propuesta aquí en Santiago. Wellington, bienvenido. Qué placer tenerte con nosotros. Gracias por estar acá. Buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado en este maravilloso programa. Me siento muy afortunado de estar aquí con usted en el día de hoy. Un estudiante de la carrera de arquitectura. ¿Cómo nace la pasión y el querer ser la representación y la voz de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Específicamente aquí en Santiago. Bueno, a mí me nace con aspirar a la presidencia de la Federación de los Estudiantes. Es porque yo reconozco lo que es pasar trabajo. Yo reconozco lo que es pasar hambre. Yo reconozco lo que es tener que debatirse entre un libro o un pasaje. Porque esa es la cualidad de las dificultades que pasan muchos compañeros y estudiantes. Por esa razón me presento ante mis compañeros de la UAS Recinto Santiago que con el más profundo compromiso y el más profundo motivación de que juntos vamos a lograr el cambio que necesitamos en la UAS Recinto Santiago. Escucharte a hablar es inevitable no sentirme sentimental porque veo que es la representación bibliográfica de muchos estudiantes. Por lo tanto, tengo la certeza de que será un proceso exitoso. Pero también me gustaría hacer énfasis. ¿Cuáles propuestas novedosas tienen tú, junto a tu equipo de trabajo, que ofrecerle a todos los estudiantes? ¿Y por qué razón ellos deberían votar por ti? Bueno, la propuesta que nosotros llevamos hacia la Federación Estudiantil Dominicana, mi equipo y yo, son las principales. Nosotros ahora mismo no contamos con un comedor económico, un comedor universitario, donde nosotros podamos comer una comida digna. Por eso nosotros, desde la Federación, vamos a gestionar que se construya el comedor universitario. También vamos a gestionar que se construya lo que es el edificio de Ciencias de la Salud. Vamos juntos con los estudiantes para que esto en verdad se logre. Ya que muchos compañeros también de mi carrera de arquitectura, que estamos pasando por muchas dificultades, vamos a luchar para que se construyan esos edificios. Decretado en Fer, hermano, te felicito. Me da mucha alegría ver tu gallardía, tu deseo, tu furor de querer echar hacia adelante. No solamente tú, sino también a todos tus compañeros. Todo el éxito del mundo, Buenas Noches siempre será la plataforma idónea para dar oportunidad a las personas que quieran sentir y manifestar lo que sienten y lo que quieren. Pero antes de despedir, también quiero informarle a mis compañeros universitarios de la UAS que nosotros teníamos un problema, que es con la jornada de canetización. Ya que muchos compañeros, se meten tras se meten, se lo iban cobrando. Y gracias a Dios, a las gestiones que hemos hecho, también a la gestión del señor director Juan Aria, en los próximos días van a ser testigos de que vamos a contar con la máquina canetizadora de nuestra UAS en el recinto Santiago para tenerla permanente. Chulísimo, qué bueno saber que desde ya estás trabajando. Gracias por acompañarnos, así como también aquí estamos trabajando para que tú te diviertas y te mantenga entretenido. Queda mucho más de Buenas Noches. Ya volvemos.